¿Quién piensa en ti? Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Se le pasaron! ¡Qué bonitas canciones! ¡Ustedes hacen los éxitos! No pierdas la esperanza En que algo debe cambiar Piensa que ya es bastante No debes sufrir más No hay más que cien años dure ¿Quién lo pueda aguantar? Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 Mariana desde Aguaprieta, Sonora Gracias por estar aquí Amigos de Germán Román y Amigas Gracias Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Diría el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía aquí versos Dime ni ya quién era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las recibirías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Como será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien En silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía aquí versos Dime niña quién era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Como siempre sin tarjeta Que mandaba tu ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cantado de trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Quien te escribía aquí versos Dime niña quién era Quien te mandaba flores En primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba tu ramito de violeta Charayra 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 Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos de sol su luz Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari orgullosa Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo, no He insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Running, running, running on the river Música Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado, pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mar, ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, 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 roll-in Rolling on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Money, money, money don't do your side Rolling, rolling, rolling on the river Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza En que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti 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 Un, dos, tres, va Mariano Miedo está con nosotros Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Sire, falsano! ¡Qué bonitas canciones! ¡Ustedes hacen los éxitos! No pierdas la esperanza En que algo debe cambiar Piensa que ya es bastante No debes sufrir más No hay más que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho Tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Mariana desde Agua Prieta, Sonora Gracias por estar aquí Amigos de Germán Román y Amigas Gracias Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba aquí un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? En silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era Y te mandaba flores en primavera Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba tu ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien Le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Que mandaba tu ramito de violeta Tierra, 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 tierra Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa Linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos de sol su luz Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari orgullosa Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo, no He insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Música Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado, pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mar, ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Maril, Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Mari, 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 Mari la orgullosa Rolling, Rolling on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar Desde hace tres días ya, enciendes un cigarrillo No paras de fumar, las noches son eternas De día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada, Freddy? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada, Freddy? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Y que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega No tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.